¡Suscríbete al canal! Así que bueno, les voy a estar mostrando y todo eso son cosas para manualidades, cosas que estarán próximamente viendo aquí en el canal, algunas restauraciones que voy a estar haciendo, encontré varias cosas, no todo lo compré en la misma ida, han sido en varias vueltas que he ido y casi la mayoría de estas cosas me costó un dólar o dos dólares, dos dólares o menos, pero la mayoría de las cosas me costaron como que un dólar. Entonces bueno, vamos a empezar y voy a empezar por esto, esta y vean que ya se me quebró, no puede ser, este no puede ser, la acabo de comprar y ya la quebré, de donde estaba en la bolsa metida. Esta viene siendo una casita de pájaros y esta originalmente dice ahí costaba 9.99 y 10 dólares, pero yo la encontré en Joens en especial y me costó dos dólares y me gustó porque vean es una cámara, entonces se me hizo padre, esta la voy a estar pintando aquí en el canal y bueno, voy a tener que arreglar eso porque vean que se rompió. Sí, les digo, es que tiene ya como un par de semanas que la compré y no la había sacado de la bolsa, ni cuenta me había dado de eso, pero bueno, entonces sí, voy a estar poniendo porque la quiero para ponerla en mi jardín, creo que se va a hacer ver súper linda. Entonces bueno, es esa y es una casa así de madera y compré esta cajita que esta la voy a estar pintando aquí en el canal, la quiero decorar, la quiero para poner así como que, no sé, joyería o a lo mejor este clips, no sé todavía, pero dije yo, ay, me la voy a llevar, está bien para hacer alguna manualidad, entonces bueno, pues traje esta y la vamos a estar decorando también aquí en el canal y esta fue del Dollar Tree, de hecho tenía en forma de cuadro y en forma de corazón también, pero bueno, yo escogí la redondita esta, así como no es esa y lo demás ya todo viene siendo de tiendas de segunda, algunas fueron de Trip City, algunas de Texas Trip Store y creo que un par de Goodwill, la verdad no sé de dónde fueron cada una, pero todas fueron de tiendas de segunda y bueno, la primera es esta, esta es una ranita que esta y esta ya me acordé que esta ni siquiera fue en tiendas de segunda, esta fue en el Tianguis, es una alcancilla en realidad, pero no sé si yo no creo que la voy a utilizar como alcancilla, yo quiero ponerla en mi jardín, pero esta tiene así como que un poquito de daño acá, aquí en la boca, entonces bueno, la voy a estar yo creo que pintando, no sé de qué color todavía, yo sé que es una rana, pero tengo que escoger cómo la voy a pintar, cómo la voy a observar, pero sí, es esta y bueno, como les digo, es una ranita, voy a poner aquí arriba, no creo que se vaya a caer, al menos eso espero, y también encontré otra ranita y es esta, esta de hecho no tenía los agujeros esos, esos agujeros se los hizo mi esposo, le dije que me hiciera, entonces menos eso con el drill, porque tenía acá, pero como que para que la rana estuviera hueca, pero acá no tenía, y yo la quiero usar como macetero, voy a poner la planta aquí, entonces ya que la pinte la voy a utilizar como maceta, así que bueno, pues es esta y esto me costó igual un dólar y pues sí, lo único que tiene, no está quebrada, lo único que tiene es que está súper, súper despintada, necesita una buena, buena pintada, entonces bueno. Y lo siguiente es este, y este viene siendo un osito, este lo compré en la gru, eso sí, vean, le acabo de quitar la etiqueta, este está marcado un dólar, pero no recuerdo si pagué un dólar por él o a lo mejor pudo haber sido menos, porque ya ven que luego depende del color del día, a veces es menos, pero bueno, es un osito, y vean, está bonito, es un osito así como, parece como si fuera casi de chalk, y bueno, este es para poner así como en el switch de los focos, entonces bueno, me pareció lindo, y pues me lo traje, y es este, un osito con su muñito y así, está lindo, entonces bueno, vamos a ponerlo acá, porque no se vaya a caer, y ya encontré este, esto fue una trip series, así me acuerdo, esta también viene siendo una cancilla, pero yo la quiero más que nada como de adorno, está bonita, creo que va a quedar bonita, esta es una de las que estoy así como que emocionada de hacer, porque vean, es un cupcake, entonces creo que va a quedar muy muy bonito ya pintado, obviamente ya alguien lo pintó previamente, pero pues simplemente de, lo vamos a restaurar, y creo que va a quedar muy muy bonito, les digo, no sé, este lo encontré y me lo traje, y este, este también fue la Goodwill, y les digo, igual, no sé si este me costó un dólar, dice un dólar ahí, pero pudo haber sido menos, dependiendo del color del día, pero sí es este, y este es como una, una sandía, porque vean la forma que tiene de afuera, y luego tiene como que las hojas, creo que es una sandía, la parte de afuera es como una sandía, y luego adentro trae así como que si fueran las, las semillitas, entonces sí, está lindo, o sea, no sé, es como para poner cositas así, se me hizo lindo, entonces bueno, me lo traje, y encontré este pez, vean, este también era de un dólar, como podrán ver, esta es la etiqueta también, este también fue, como vieron, de el Goodwill, de la tienda de segunda Goodwill, y bueno, esta, es un pez, literal, es un pez, es nada más así como que de adorno, pero bueno, me pareció padre también para, para pintarlo, para darle una segunda oportunidad, a mí me gusta darle una segunda oportunidad a las cosas, y bueno, y lo siguiente fue esto, este lo quiero para ponerlo en mi jardín, pero lo quiero pintar, este ya está pintado, pero no me gustan mucho los colores, entonces bueno, este simplemente lo voy a repintar para que quede, pues bonito, entonces bueno, pues es este, traí este, unas mariposas, unas flores, una Catalina, se me hizo lindo, y este lo quiero para poner en mis macetas, bueno, me traje ese, se lo voy a poner acá atrás, y encontré esta otra portita, de hecho, estas las encontré juntas, no las vendieron juntas, sino que las compré juntas, y este también me gustó mucho, este trae, vean, un búho, y de hecho creo que le voy a poner esos mismos ojos, no se los voy a quitar porque me gustaron los ojos, o al menos esa es la idea que tengo, no sé ya que lo haga, no sé si la voy a cambiar, pero sí, estos, y estos sí me acuerdo que me costaron unos 50, pero se me hicieron tan bonitos que dije, bueno, me los voy a llevar, y vamos a ver qué pasa, a ver cómo los dejo, pero son a las puertas, y están pesadizas, entonces, estos van a quedar perfectos en mi jardín, en alguna maceta, y lo siguiente fue esto, y estos, ahora sí que, nada que ver, pero son como tronquitos de árbol, pero estos me costaron creo que 50 centavos, o un dólar también, no estaban tan caros, y hace como un par de semanas, estuve a punto de comprar unos en la tienda de Michael's, y me iban a costar creo que 4 dólares, entonces decidí no comprarlos, y resulta que fui a la tienda de segunda, y encontré estos por un dólar, y dije, mira, hasta le dije a mi celular, y dije, mira, exactamente como los que iba a comprar allá, obviamente es de otra marca, porque esto se sabe como que es marca de Tarche, pero sí, estoy a punto de comprarlos yo por como 4 dólares, y los conseguí en un dólar o menos del dólar, entonces, bueno, y son nada más como tronquitos, pero los quiero para hacer una manualidad, entonces fue por eso que los compré, y lo último es esta bolsita, que la voy a estar abriendo, y esta como verán me costó 99 centavos, un solo dólar, y bueno, esta fue en la Texas Group Store, y tiene cosas que ya tengo muchísimas, pero bueno, trae unas tijeras que pues, las tijeras no, que están de más, son de la marca de Westcott, Westcott, lo dije todo mal, y también trae esta que viene siendo como una granpa chiquita, una granpa toda, y un pegamento que realmente fue la razón por la que compré este, porque ya saben que utilizo mucho el pegamento de este tipo, entonces bueno, los pegamentos estos grandes cuestan como 2, 2.50, y los más pequeños obviamente cuestan como un dólar, pero los más grandes cuestan como 2, entonces pues, este por un dólar, y aparte esas cosas se me hizo bien, entonces por eso fue que lo compré, normalmente estos los compro cuando vienen un montón de los chiquitos en la bolsita, o uno o dos de los grandes, porque es cuando me conviene, porque no me conviene comprarlo por 2 dólares, cuando es a lo que lo compré en la tienda, pero si me cuesta un dólar, pues si me sale más barato, entonces bueno, es ese, pero si, eso fue lo que compré el día de hoy, yo sé, son muy random este video, son cosas que dices tú, en serio Laurita, pero pues si, a mi me gusta hacer este tipo de cosas, restaurarle las cosas, darle vida a las cosas, y pues, lo voy a estar grabando para ustedes, así que próximamente esperen videos de todo esto, que ahorita va a ir a mi repisa, pero iré escogiendo cositas para ir pintando y decorando, y a lo mejor ustedes agarran ideas, obviamente yo sé que a lo mejor no van a encontrar el mismo cupcake, o no van a encontrar la misma maceta, o no van a encontrar el mismo pez, pero, más bien les doy la idea, como si llegan a encontrar alguna cosita que vean que está despintada, puedan decir, Laurita lo pintó, creo que yo también puedo hacerlo, pero bueno mis hermosos, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos, cuídense mucho, y hasta la próxima, bye mis hermosos, y déjenme saber, cuál fue su favorito,